Quedan boca abajo durante 30 minutos en juego mecánico. Un grupo de visitantes de un parque de diversiones en Canadá vivió momentos de terror cuando quedaron atrapados boca abajo en un juego mecánico durante casi 30 minutos. Esto ocurrió el pasado sábado 23 de septiembre en el parque Wonderland, ubicado en la provincia de Ontario, Canadá. La atracción afectada fue Lumber, ya que consiste en dos péndulos de 22 metros de altura. La falla mecánica se produjo a las 10.40 de la noche y el personal de mantenimiento logró controlar el juego casi 30 minutos después. De las 45 personas que se encontraban en la atracción, solo dos reportaron dolor en el pecho y pérdida de sensibilidad de las piernas.